Música Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo Tu bebo se quedó, pa' los tiempos de story Así soy yo, y nunca voy a dejarle Aquí está el mundo en calle, este perro dime a quién tú vas a frontearle Así soy yo Y nunca voy a dejarle Baja pa' el calentón Si es verdad que tú vas a tener ¡Brr! ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido al review de las Bad Bunny y las Anuel O mejor dicho, de las BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Ok, vamos a empezar, con las Bad Bunny Porque, Best for Last, como dicen por ahí Ladies First Las Bad Bunny Esta tenis vamos a empezar desde el principio vamos a empezar con la caja yo quiero empezar con la caja porque para mí el delivery lo primero que tú ves es bien importante y cuando tú ves la caja de las backbunny esta caja está bien hija de puta o sea, la caja de por sí tú quieres quedarte con esta caja ¿me entiendes? esta caja tú no la vas a botar no es una caja de cualquiera tiene el ojo las tres líneas luego de Bad Bunny dice Bad Bunny por todos lados literalmente por los cuatro lados y por los cinco por cinco de los seis lados de esta caja dice que es de Bad Bunny y cuando abre dice yo he visto así por dentro la tenis viene adentro en el bag como que te regalan un bag un minito no es un dos bag pero un minipack donde vienen las tenis y adentro viene con como una suela adicional que se la puedes cambiar que es un poquito diferente a la que tiene y viene con dos gaberes unos rocitas y otros verdecitos que se los puedes cambiar sobre estas tenis no solo son las tenis pero es la experiencia completa viendo la tenis de por sí el color está bien hijeputa la tenis está bien linda bien chula no está tan pesada normality pero mira para allá yo no había visto esto tiene el ojito de Bad Bunny amarillo ahí en realidad la tenis está chula la tenis está bien dura denle un rate a ustedes en los comments que piensan de esta tenis la Bad Bunny el delivery completo o sea claramente hay detalle esfuerzo y amor puesto aquí en esa tenis con la copy caja ahora cuando vamos a ver la caja ya es roja vestido buchito rojo ya la caja es roja sobre eso le doy un plus y dice Anuel aquí Anuel y el ojito de Riu como que es un colap dice Anuel atrás pero solamente dice Anuel por dos lados mentira por tres lados abajo dice Anuel tres lados y esta por cinco lados pero esta no lo dice por abajo esta si dice Anuel por abajo esta no dice Bad Bunny por abajo este pero esta caja es bastante basic realmente es una caja cualquiera de Reebok que le printearon el nombre de Anuel por el lado esto lo más seguro era una Reebok classic que quedaron estas cajas rojas y pues le pusieron Anuel eso es lo que yo pienso la caja pues no tú puedes comparar las dos cajas y cuál caja tú crees que le pusieron más a Mony y que le dieron más detalles Hello esta caja tiene dos cajas ¿me entiendes? so ya Bad Bunny está ganando ahí ahí dice Anuel pero aquí dice Bad Bunny como que pues que te puedo decir entonces cuando vamos a la tenida Anuel esto es esta tenis a mí me gusta con cojones para mí está bien hija de puta es como Flo Jordan porque las Reebok pop de por sí son un estilo throwback bien throwback y el hecho de que sean high top que sean flow jugar basquet flow es estilo Jordan pues está más duro porque estas Bad Bunny son estilo skater esto es flow vamos a correr patineta vamos para el centro de convenciones vamos al cine pero esto es vamos para la discoteca vamos a matar gente vamos para el estudio vamos a chingar esto esto es una tenis de hombre y esto es una tenis de maleantes y esto es una tenis de pues de de losers esto es una tenis de losers no de losers pero de de cualquier persona que tenga pelo y pelito lacio o que quiera tener el pelito lacio ya me gusta no esta tenis en verdad está bien cabrón solo estoy hating a Bad Bunny porque yo soy Team Manuel pero en realidad las dos tenis me gustan con cojones tengo las dos so no voy a hacer bias verdad este pero si yo tuviese que escoger el hecho de que digan a Anuel atrás la tenis dice Anuel la tenis de Bad Bunny no dice Bad Bunny tiene el logo de Bad Bunny pero no dice Bad Bunny pero tú sabes que son las Bad Bunny de verdad estas tienen que decir Anuel para que tú sepas que son Danuel me entiendes este anyways mi rating me gustan más las de Anuel pero claramente las Bad Bunny son más lindas más calidad y es un fichureo más grande tú tienes las Bad Bunny que tú tienes las Anuel pero este es solo el primer tenis que Anuel tira Anuel va a tirar más tenis claramente o sea este es su primer tenis Bad Bunny ya tiene varios varios tenis y cuando salieron las primeras Bad Bunny todo el mundo dijo que estaban feas todo el mundo decían que parecieron de abuelo para ahora salieron las primeras de Anuel ahora cuando venga la segunda hay una low también pero no me gustaban mucho las low este gracias a la baby que la baby fue la que me regaló estas tenis que wow increíble y mami se ganó estas tenis es un giveaway así fue que conseguí las dos tenis por si se están preguntando la baby y mami un giveaway este ustedes digan su rating me voy con la Anuel escriban en los comments cuál de las dos tenis tú te comprarías cuál es una mierda ok vamos a decirle así tengo las Bad Bunny tengo las Anuel una la botas al zafacón y la otra te la metes por culo jajajaja cuál te metes por culo y cuál es la botas al zafacón porque todos los que se ponen estas tenis son unos mamones de Bad Bunny y todos los que se ponen estas tenis son unos mamones de Anuel así que cuál de las dos tenis te metes por culo y cuál de las dos tenis las botas al zafacón los leo en los comments yo soy el teacher si llegaron hasta aquí gracias escojan ustedes comprenla capell en sus tenis y hasta ahí los llevo y voy a terminar el vlog con un pequeño un pequeño jogo la que se caiga pierde los de los gorillos ey ah ¡Gracias!